Gracias y paz, amados hermanos. Soy Juan Manuel Vaz y me encuentro en Mérida, en México, y quería compartir con ustedes una pequeña reflexión que creo que es importante traer al corazón esta verdad cuando pensamos en nuestra vida cristiana y en nuestra relación con Dios. Es muy común ver a personas en la iglesia que la relación con Dios la basan en cuanto a las cosas que Dios puede aportarles a ellos. No solo las bendiciones que ya tenemos en Cristo Jesús que recibimos con nuestra salvación, sino todas las cosas materiales y físicas que Dios puede otorgarles en este tiempo. Muchas personas consideran a Dios como un protector que los tiene que librar 100% de todos los males y que nada malo puede pasar a su vida. Otros consideran que Dios tiene la obligación de no dejar que pasen por ningún momento de escasez y que todas las cosas materiales van a serles suplidas y acabarán siendo incluso ricos o millonarios en esta tierra. Hay personas que siguen a Dios solo porque quieren que se curen de alguna enfermedad. Hay otros que siguen a Dios solo buscando solución a algunos problemas financieros. Es decir, hay personas que solo buscan a Jesús por los panes y los peces. Sin embargo, hay unos jóvenes en las Escrituras que cuando yo los miro me parecen el reflejo de cómo deberíamos entender nuestra relación con Dios. Había unos chicos que en Babilonia se encontraban cautivos y en Babilonia el rey Nabucodonosor decidió hacer una estatua que cuando sonara la música todo el mundo debía postrarse y adorar esa estatua que se había hecho del propio rey. Pero cuando sonó la música por primera vez unos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abidnego, esos eran los nombres que les habían dado en Babilonia, no se postraron delante de la estatua. Y ahí alguien fue corriendo a decírselo al rey, les avisaron nuevamente que se debían postrar que si no acabarían en un horno de fuego ardiente y nuevamente les dieron la oportunidad de que sonara la música y postrarse delante de la estatua. Sin embargo, cuando la música suena, Sadrach, Mesach y Abidnego no se postran delante de la estatua del rey. Cuando llegan delante del rey y son amenazados con ese horno que había sido calentado en gran manera, el rey les dice a los jóvenes, vuestro Dios no va a poder librarnos de nuestras manos, vuestro Dios no va a poder libraros del mal que los tengo preparado para vosotros, del castigo que os tengo preparados, vais a morir. Y en eso los jóvenes responden al rey Nabucodonosor de la siguiente manera, sepas tú, rey, que nuestro Dios sí puede librarnos de tus manos, pero aunque no lo haga, no nos postraremos delante de la estatua que has hecho a tu nombre y no adoraremos esa estatua que tú has creado para que tú seas adorado. Lo que esos jóvenes están enseñando es que sabían que Dios tenía poder para librarlos, sabían que Dios era suficientemente poderoso como para librarlos de las manos del rey y de todos los peligros. Sin embargo, ellos no redujeron su fidelidad a Dios dependiendo de lo que Dios haría por ellos. Ellos sabían que Dios podía hacerlo, pero también sabían que Dios podía haber determinado que murieran en ese horno de fuego. Así que dijeron, sepas tú, rey, que nuestro Dios puede librarnos, pero aunque no lo haga, nosotros no vamos a pecar contra el Señor. Y sí, hermanos, sabemos que Dios puede sanar cualquier enfermedad, pero aunque no la sanara, nosotros seguiremos siendo fieles al Señor. Sabemos que Dios puede proveer todas las cosas materiales, pero aunque en algún momento tuviéramos escasez de algo, no dejaremos de ser fieles al Señor. Sabemos que el Señor puede hacer todas las cosas, pero no vamos a ser fieles a Dios solo porque haga esas cosas por nosotros. En el momento que a Juan Bautista le cortaron la cabeza, Dios podía librarlo, sí, pero decidió no hacerlo en ese momento. A pesar de eso, Juan Bautista decidió ser fiel al Señor hasta el final. Cuando Esteban estaba muriendo apedreado por las manos de aquellos que habían escuchado del Evangelio, Dios podría librarlo, sí, pero Dios estaba ahí, a punto de recibir a Esteban, y Esteban fue fiel hasta el final. Entonces, Dios podía haber librado a muchos como Pablo de la muerte también, pero Dios decidió llevarse a Pablo en el momento que el Señor había determinado. Y muchas veces en manos de gente que los castigó de forma muy dolorosa. Creyentes fueron fieles al Señor hasta el final, fueron quemados, torturados, asesinados. Y ellos sabían que Dios los podría librar, pero ellos fueron fieles al Señor hasta el final, aunque eso les costara la vida. ¿Por qué? Porque para el cristiano el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Por lo tanto, seamos fieles a Dios, no por lo que nos da, sino por lo que Dios es. Dios es digno de nuestra fidelidad, Dios es digno de nuestra obediencia, Dios es digno de nuestra lealtad, y sobre todo recordando que lo más glorioso ya nos lo ha dado, la salvación en Cristo Jesús. Que este vídeo les anime a ser fieles al Señor, incluso en los peores momentos que podamos decir, aunque la higuera no florezca, aunque no haya animales en el granero, aunque el campo no dé su fruto, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Un fuerte abrazo a todos desde Mérida.